¡Azúcar! Buenas noches, buenas noches. Es una emoción para mí, muchas gracias. Es una emoción para mí presentar a continuación el premio a la excelencia que Univision y Billboard han establecido para honrar el trabajo de un artista como Juan Gabriel. Los méritos artísticos de Juan Gabriel lo han colocado hoy por hoy como el compositor mexicano más prolífero de las últimas dos décadas. En cualquiera de los géneros musicales que interpreta, se proyecta su gran calidad humana y una enorme creatividad. Con sus baladas rancheras y boleros nos demuestra su talento para llegar al público con un lenguaje tan genuino como su humildad, porque él nunca ha olvidado su origen. Juan Gabriel ha grabado más de 50 discos y compuesto más de mil canciones, conquistando numerosos reconocimientos, así como el cariño del público. Autor de todas sus canciones, ha traspasado fronteras y sus composiciones han sido interpretadas por las voces más destacadas del mundo de la canción. ¡Wow! Juan Gabriel es un extraordinario genio para la composición y sin duda alguna, un artista multitalentoso, colmado de excelencia. Señoras y señores, con ustedes, ¡Juan Gabriel! Quiero presentarles ahora al señor Joaquín Blaya, presidente de Univisión, y al señor Timothy White, editor de la revista Bimbo. ¡Vamos! 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 Muchísimas gracias. Es un honor haber tenido la bella oportunidad de compartir este premio pues con todos, absolutamente con todos, porque soy parte de lo de ustedes, de lo nuestro. Muchísimas gracias, doblemente, a esta preciosa y ejemplo de mujer buena, divina y preciosa como es la señora y maestra Doña Celia Cruz. Aplausos. Gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!